Sé que lo único que tenemos en común es lo diferente que somos, pero no seas injusta, te sigo queriendo igual, aquí me ha cambiado. Ay, ay, no te puedo olvidar, te sigo queriendo igual, el culpable fui yo por delante de acá. Tú eres mi oxígeno, por favor nunca lo dudes, me arrepiento por las cosas que no eres cuando me duves. Tú eres mi oxígeno, por favor nunca lo dudes, me arrepiento por las cosas que ignoré cuando te duves. Es que me cae con los oxígenos, oxígeno, me entienden más que sí que no, me entienden como un lobo caminando contra el reloj, da la espada, te marchas y creme con los dedos, yo necesito boca a boca es lo que pido yo. Sé que soy aquí más cuando tú me busques, mis sentimientos no han cambiado aunque no me busques, ese caminado es que me seduce, es que es mi paladar. Tú eres mi oxígeno, por favor nunca lo dudes, me arrepiento por las cosas que ignoré cuando te duves. Pero sí que no, por favor nunca lo dudes, me arrepiento por las cosas que ignoré cuando te duves. Discuta y por ser por radical ya no puedo estimular y me da, que los hombres no lloran, entonces y me ponen y me lloro. Cuando nos vamos, se nos va, va a tirar de este cielo, la vida siempre nos requita lo que nos regaló. No te puedo olvidar, te sigo queriendo igual El culpable fui yo por dejarte acabar No te puedo olvidar, te sigo queriendo igual El culpable fui yo por dejarte acabar Eres mi oxígeno, que tu boca no dudes Te arrepiento todas las cosas, que ignorem hasta que tuve